Aumentó la emisión del pasaporte electrónico con motivo de las vacaciones de verano. Fueron impresos más de 354 mil documentos en el territorio nacional solo en el mes de junio. Sí, tuvimos un 17% de incremento durante la temporada de verano. Básicamente el mes que se nos incrementa es junio. Hoy, en estas fechas y parte de lo que viene septiembre, tenemos un gran ausentismo. Desde su primera emisión en octubre del 2021 a julio del 2022, se han entregado casi 2.700.000 pasaportes electrónicos en todo el país. Y aunado a ello, recordarás que este documento electrónico cuenta hoy para menores de edad como un documento de identificación oficial. Para menores de edad van más de 472 mil emitidos, un 18% del total. Y hoy en día hay gente, usuarios, que tienen más de dos o tres CURPS. Entonces, ¿qué hace Gobernación? Vamos a unificar todas esas CURPS en una sola. Y es por eso que le llaman CURPS certificada. Además, la Dirección General de Oficinas de Pasaportes ya trabaja en la ampliación del número de páginas de este importante documento para pasar de 32 a 48. Esta ampliación será para el pasaporte con 10 años de vigencia. Para que a partir del siguiente año podamos tener ese pasaporte de 48 hojas, sin costo más para el usuario. Únicamente saldrá el de 10 años con 48 hojas. Los costos del pasaporte se mantienen desde el primero de enero. Un año, 755 pesos. Tres años, 1,470. Seis años, 2,000. Y diez años, 3,505 pesos. Mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas en Canadá tienen un descuento de 50%. Con uno, Melina Ochoa.